La situación en torno al abastecimiento de combustible en la Araucanía continúa siendo irregular. Durante las últimas horas se han registrado en distintos servicentros largas filas de vehículos cuyos conductores buscan cargar benzina y en algunos casos también buscan parafina. La falta de combustible está vinculada a una paralización de los contratistas de NAP, quienes desde la semana pasada mantienen bloqueados los accesos a la refinería ubicada en Talcahuano y al puerto de San Vicente. Colapsado total, por todas las partes está todo lleno, así que ojalá que se arregle todo esto. Ha sido muy complicado. Complicado porque todos necesitamos trabajar. Una hora de espera, yo vengo de Villarrica, mi furgón a cargo está en la oficina sin combustible. Y no vendían en ninguna parte, así que tuve que conseguir otro vehículo para hacer la fila. Desde el viernes buscando combustible, primero para el vehículo para movilizarme y ahora para hacer funcionar las máquinas con benzina. Y hoy día es lunes, o sea, todos estos días tratando de buscar algo de benzina. Y ahora me venden 10.000 pesos. En este momento la situación de la gasolina está escaseando y el rubro igual, por ejemplo, hay personas que necesitan la locomoción, pero en este momento la locomoción está lenta porque no hay gasolina. La Ceremia de Energía de la Araucanía expresó que el abastecimiento se estaría normalizando y que la actual falta de combustible se debería a la gran demanda de los usuarios tras la llegada de los camiones distribuidores. Después que se depuso el paro de camioneros, hemos comenzado el ingreso normal de camiones a la región, por lo tanto el abastecimiento ha vuelto a ser normal. Si bien es cierto, tenemos algunos puntos que están secos, es por la sobredemanda de combustible, porque los usuarios ven que llega el camión y vuelven a cargar combustible, pero ya estamos volviendo absolutamente a la normalidad. A pesar de que durante las últimas horas camiones con combustible han realizado distribución en algunas comunas de la Araucanía, el suministro no es continuo, lo que está provocando un desabastecimiento parcial. Esto también se ha traducido en que las empresas restrinjan la venta a los usuarios dependiendo de su stock disponible.